Hola a todos y bienvenidos al episodio número 77 de Hablemos de Perretes En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto porque si, todos los perros son muy buenos solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos hoy vamos con una duda de blondie.lagolden en Instagram pero antes dos cosas importantes una, feliz navidad por si no os lo había dicho hoy es 26 aquí en Cataluña yo no suelo celebrar, nunca he celebrado San Esteban y no sé muy bien de que va la tradición, sé que se comen canelones y eso, que esto sé que viene de los restos de comida de los días de Navidad que se hace escudella y cardolla y cosas de estas pues con lo que sobra se hacen unos canelones que aquí se aprovecha todo pero yo como soy charnega porque soy medio gallega y medio andaluza aunque nacida en Cataluña, pues en casa la verdad nunca hemos celebrado San Esteban así que tampoco estoy trabajando, tampoco estoy grabando el podcast hoy día 26 para que os voy a engañar pero no estoy tampoco celebrando comida de San Esteban yo celebro pues el día 24, el día 25, el día 31, el día 1 y ya está, yo después del día 1, la verdad Reyes y tal pues tampoco lo hemos celebrado mucho en casa y no tengo, las cabalgatas no las voy a ver porque utilizan animales y lo paso más mal que bien así que bueno digamos que yo a partir del día 1 yo ya estoy ya con las Navidades acabadas pero bueno, es hora por un lado felicitaros la Navidad y las fiestas y demás que lo voy a hacer en cada podcast navideño hasta que acabe el día 6 avisados quedáis y por otro lado invitaros a mi web shilas.es que tenéis el cajetín de suscripción para la newsletter y por ahí podéis contactar conmigo ver mis redes sociales quién soy, a qué me dedico y todas estas cosillas vale, vamos con la duda vale, vamos con la duda de Blondie que dice, hola shilas, ¿alguna recomendación de cómo enseñarnos a nadar? porque claro, es un Godden que escribe esto es la misma Blondie y la Godden la que me lo escribe ¿no? ¿sabes? entonces por eso ella me pregunta a ver aquí, cosas vamos a ver cómo estructura el tema por un lado ¿le gusta el agua o no le gusta el agua? punto importante si no le gusta el agua ¿para qué? ¿le vas a enseñar a nadar si le da miedo? otra cosa importante y razas de agua los Golden, todos los retrievers caniches perros de agua hay perros que los ves super acuáticos ya de cachorro que tiran el bebedero de agua para chapotear encima pues la raza se ha seleccionado de esa manera y la vida es así y yo cuando me dicen hombre, es que tengo un retriever y me tira el agua y chapotea y se revuelca y los hago cuando llueve y va de charco en charco pues eso es un retriever así que hay que respetar entre comillas digamos la a ver cómo digo esto que suene bien las razas se han seleccionado pues con unas se han seleccionado fijaos que nunca digo que son naturales porque ninguna raza es natural se han seleccionado si se le ha potenciado ciertas cosas pues algo la velocidad el pitbull la mordida y hay ciertas razas que para luego un uso en agua se le ha potenciado mucho que le guste el agua y es un animal que lo ves de cachorro y le encanta el agua hay perros que le encantan morder y hay perros que le encantan rodear o pastorear con lo cual esto hay que respetarlo porque si adquieres una raza adquieres la selección genética a la que se ha sometido para ser la raza que es con lo cual aquí estoy yo es innegociable cuando tengo un retriever cuando tengo perros que son muy de agua les digo esto es lo que hay tienes un perro de agua cuando son muy de secano también les digo lo mismo si tienes según que perro no le gusta el agua y te encanta el agua oye pues a tu perro no le gusta pues déjalo en la tierra que se está muy bien esto por un lado a grandes rasgos lo que les suele gustar a todos los perros pero no les suele gustar a todos es meter las patitas hasta la media altura de la patita que ellos hacen pie escarban y se mojan y controlan lo que se mojan les suele gustar véase charcos véase algún río muy bajito una cosa así un laguito bueno un lago no quiero decir un estancamiento de agua de un par de un palmo o dos según la altura del perro eso casi que les suele acabar gustando a todos y bueno es una cosa que por ahí caminan se refrescan y está muy bien lo que ya no les suele gustar a muchos es no hacer pie sí que por un lado es cierto se dice que los perros saben nadar pero por otro también se dice que no es que sepan nadar sino que por supervivencia patalean para salir del agua y que de ese modo pues el perro nada aquí hago la aclaración de que hay veces que veo vídeos por internet sobre todo de que el perro lo meten en el agua nada para salir del agua lo vuelven a meter vuelve a nadar para salir y el propietario dice hoy mira como nada que bien se lo pasa no está intentando salir de esa piscina y tú que eres mala gente lo está volviendo a meter en el fondo entonces ese perro no está nadando bien cuando nada bien cuando nada en círculos y cuando nada por sí mismo para enseñarlos a que le gusta el agua o a que naden yo lo haría por aproximaciones es decir las olas es una cosa que tampoco les suele gustar demasiado yo lo que recomiendo es tú te metes en una playa en un lago en un río con agua patadita no muy profundo y le vas dejando gestionar para que se acerque un poquito más a ti y demás y una vez está pues que ha entrado medio metro puedes moverte un poquitito sin obligarlo sin forzarlo sin coger los brazos simplemente que él vaya gestionando hasta donde quiera ir llegando y por aproximaciones todo va por aproximaciones de este modo valorará si es mayor el estímulo que eres tú que eres un estímulo muy guay o le da tanto miedo al agua que no va a querer meterse lo que sí que no recomiendo bajo ningún concepto es punto uno una inundación además en este caso es literal es decir coger al perro tirarlo al agua o meterlo en el agua a pesar de lo que él opine eso no lo recomiendo porque estás creando una fobia y un miedo al agua que luego hay que sacar o hay que dejar al perro sin que se bañe no recomiendo tampoco tirar una pelota a una piscina y que salte porque dado que la obsesión por la pelota es una obsesión y la perseguirá la tires donde la tires si la tiras a un precipicio el perro también se va a tirar probablemente pero eso no significa ni que quiera saltar de un precipicio ni que quiera saltar a la piscina solo que el estímulo de la pelota es tan obsesivo que va a saltar donde la tires así que yo soy más partidaria de ver que el perro realmente se quiere ir metiendo en el agua se quiere meter en la piscina o en el río o demás por sí solo y que realmente disfruta y que realmente teniendo la oportunidad de nadar y teniendo la oportunidad de nadar y salir del agua opta por quedarse y nadar ahí el perro disfruta porque también he visto algunos perros obsesivos nadando de forma obsesiva y tampoco tengo muy claro que eso le beneficie al perro si donde lo vayas a meter o donde lo vayas a invitar a entrar digamos debe saber salir esto lo digo porque hay piscinas con una salida muy complicada con unas escalerillas que son metálicas verticales que es complicado hay unas rampas para añadir a estas escalerillas aquí el perro debe saber salir porque a veces nada dentro de la piscina porque no puede salir pero se agotan y si se agotan les pueden dar rampas como las personas exactamente igual no se nos olvide que al final tienen musculatura como nosotros que somos tan animales como ellos y que si te puede dar una rampa y tener un disgusto a tu perro también en cuanto a piscinas por si alguien está pensando en hacer una piscina en la que se baña el perro lo ideal es escaleritas de entrada tres cuatro escaleritas y lo que más 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 le gusta a muchísimos perros es tomar el sol tumbados en el primer escalón que justo el agüita les llega como hasta la la parte baja del cuello eso es felicidad hecha perro y hecha persona también pero eso es lo ideal si son escaleritas puede ir bajando un escalón otro escalón y demás claro pensad que a veces o sea ellos realmente ven mal ya lo hemos hablado en algunos podcast y no ven el fondo literalmente no son capaces de imaginarse que ahí debajo hay mucha más agua o no lo digo porque porque el perro que toda la vida ha hecho pie que Yago por ejemplo era uno de estos perros toda la vida ha hecho pie cuando se tira el agua él pensaba que siempre hacía pie hasta que un día no hizo pie metió la cabeza debajo del agua que pensé verás tú que me tengo que tirar por él y salió pataleando con una cara de pavor que aprendió ahí a meterse en el agua despacito y a no tirarse al agua que veía porque alguna no hacía pie esto lo digo porque esto también puede pasar ¿eh? ¿qué cosas os recomiendo? entonces buscad espacios con agua puede ser un charco un poquito grande por ejemplo la playa cuando llueve a veces se inunda la arena o algunos quedan como unos bancales de agua y eso es fantástico para meter al perro porque tienen como su entradita su orillita no cubre a mí me llega más o menos por la rodilla el agua un poquito menos y eso es ideal algún río bajito algún riachuelito por ejemplo tú te metes ahí caminas por ahí lo animas a venir pero sin obligarlo sin tirarlo de la correa evidentemente debe estar suelto el perro y es un poco venga vente que no pasa nada que yo soy el referente y te demuestro que no pasa nada que está todo bien que esto es divertido y luego el que valore porque esto es como todo habrá gente que le encanten las motos y gente que le dé pánico las motos pues si a alguien que le dan pánico las motos alguien le dice oye vente en moto que es muy divertido pues mira será divertido para ti pero si te da pánico quizá lo pruebes pero probablemente no lo repitas entonces es como una invitación de prueba a ver si te gusta pero recalco la frase a ver si te gusta porque aquí cada perro tiene sus gustos y ni todos los perros tienen que nadar mucho ni todos los perros tienen que estar sin bañarse cada perro oye pues lo que le apetezca que para eso tienen su personalidad y sus gustos y sus cositas y como sabéis soy muy partidaria de respetarlo así que bueno voy a ir dejando el episodio por aquí os leo en comentarios como siempre y nos escuchamos el martes hasta entonces feliz navidad otra vez adiós